Es la tierra más quería, yo te canto esta canción. Bueno, Conchi Morales está aquí representando también a Eladio, con todo el equipo, porque además están aquí casi toda la plantilla, porque quieren atender bien a todo el que pasa por aquí y que muchas veces decimos, bueno, para pasárselo bien no hay que tomar alcohol y que hoy es el sector de los vinos, pero es que también tenemos otra opción y es la opción de tomar humos de fruta totalmente naturales. Por supuesto, buenas tardes a todos. Bueno, encantada de volverte a ver, de recibirte en nuestro stand. Como sabes, en este salón se están congregando más de 90 stands de vinos y solamente somos nosotros la excepción con las frutas y verduras, puesto que también en costelería se consumen muchas de nuestras verduras y hacen unos cócteles estupendos y maravillosos. Y de ahí nuestra presencia en este magnífico salón del Pórtico de Velázquez. Y la verdad es que nuestro producto da para muchas cosas, así que enhorabuena una vez más y que bueno, que todavía queda un día entero y este día para que la gente pase por vuestro stand. Que estáis todos invitados y que mil gracias por recibirnos siempre con tanto cariño a nuestra casa y que esta es tu casa, que te vamos a contar. Que muchas gracias. Venga, buenas tardes.